¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Ghost Recon Wildlands y en esta oportunidad voy a jugar con Tito Nacho y con Top Funny Moments. Quería comentar que en esta oportunidad vamos a hacer un especial porque he llegado a los 900 suscriptores y en este caso especial voy a hacer un sorteo en el cual como requisito tenéis que estar suscritos comentar este gameplay y darle like aquí lo tenéis van a ser dos tarjetas de instant gaming de 10 euros cada uno donde podréis comprar algún juego o dejarlo en el monedero para comprar algún otro juego es un como un descuento o algo pero son 10 euros de cada tarjeta incluso si el juego te cuesta 9 euros pues te lo puedes comprar es un código que enviaré será el 15 de abril de este mismo año el sorteo así que tenéis tiempo tienes solamente que estar suscritos como dice ahí comentar y darle like así que ya sabe el sorteo es internacional así que si no estás en españa también puedes participar y retuitearlo para que más personas y puedan participar y bueno disfruta de este gameplay que estoy con Tito Nacho y Top Funny Moments dispara y todas las balas me hacen y está detrás de un puto matorral tío o sea no me jodas las balas atraviesan matorrales que sabes si te atraviesan por un dron detrás de un matorral bueno hay más que pasa que pasa en el helicóptero vuelto a morir a estas ahí todavía me he cargado a tres o cuatro yo estoy aquí vivo no pida aquí me no si un momentito que hay que limpiar si hostia que me estaba acercando y voy voy yo también yo he nacido en medio la base otra vez tío a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda quedan quedan dos jose uy 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 espera que ese tío viene muy flipado te quedan dos este y otro que ha pasado te has caído sí he caído no sé dónde a tu derecha quedan dos solo ¿no? y a la derecha ahí un poquito más a la derecha ahí ahí yo estoy viendo el minimapa pero el avión lo conduzco yo que he sobrevivido pero te digo que yo soy el mejor piloto que existe en el planeta hasta el momento mira Alec tú te tienes que redimir de lo que me liaste el otro día pregúntale a Tito Nacho como he aterrizado que mira ha flipado ¿cuántos pasajeros caben aquí? espera pero es que no ha cogido eso no 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 cuéntate cuéntate que no, móntate dale venga se habrá tiempo de conducir hoy por cierto estoy haciendo el gameplay ya saluda a Jose vale muy buena gente ¿qué tal estáis? bueno este gameplay y lo estoy haciendo porque voy a lanzar un super sorteo uy 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 te estoy viendo con el dron igual le ponen super sorteo te he visto que has pasado esa roca te estoy siguiendo con el dron estoy filmando con el dron ya lo veréis en la grabación pero que rápido va tu dron no 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 ya estoy perdiendo te de vista este gameplay es para un sorteo que vamos a hacer o que voy a hacer por los 900 que ya he pasado de los 900 suscriptores en principio gracias en principio voy a dar dos tarjetas de instant gaming de 10 euros cada una para participar debéis escribir un comentario en este video y darle like y en aproximadamente 15 días luego lo anunciaré voy a hacer un gameplay donde veremos los ganadores tenéis que tener esas dos condiciones un comentario y un like en este video que estoy sacando en este momento lo retuitearé y bueno lo tuitearé y vosotros os encargáis de retuitearlo para que más gente se entere y pueda participar así que ya sabéis chicos ya sabéis perfecto eso es todo hoy buena buena radio no tira no tira no tira no tira a mi me pasa lo mismo a mi me pasa lo mismo con los aviones no tira no tira es que hay que subir mucho antes hay que subir mucho antes no tira no tira no tira pero una cosa la grabación que has hecho si se escuchaba la radio no decíais que os hacían un spoiler de esos de youtube no pero con música yo le escuché música ahora escuché la voz de una mujer si está hablando si una cosa uff ha quedado esto un poquito mal no gíralo gíralo pero te ayudo lo saco de ahí si lo enfocas hacia abajo y despegamos y damos la vuelta a la montaña si 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 sácalo 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 déjame intentarlo déjame intentarlo desde aquí no puedo sácalo va a ver si puedes amigo prepárate que mira vas a conocer lo que es un verdadero piloto de vaya mierda de avión que haces con el avión lo estás consiguiendo lo estás consiguiendo ya ya hay que girarlo espera que me subo 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 espera que me subo madre mía si me pongo el cinturón bueno vamos venga tú puedes vale pues esto merece una super grabación un aplauso un aplauso un aplauso y ya sabéis a retuitear hay que subir a mi me pasa lo mismo con los aviones entonces hay que subir mucho mucho antes de la montaña si vas subiendo la montaña no da aparte de sobrepeso Tito Nacho creo que está pesado o eso o dar la vuelta a la montaña ¿no? si también también pero a veces no dan la fuerza del bicho está cayendo hasta arriba ¿ya puedes ir bajando ahí? ya puedes ir bajando ahí ya puedes ir bajando ahí no vaya pero no tan aterrizaje perfecto si si se baja y lo deja en marcha ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿el aviones? detenido es que se va que se va pero póngelo es que se va póngelo si el avión te ves rebeldes vaya caca venga ya puedes subir ¿dónde vamos? ahí mismo no, no, no ¿tienes que marcar grabando? lo he marcado en la C yo voy en helicóptero me siento más seguro no, no, chicos chicos que tengo el avión no, no vete en el avión vete en el avión vete en el avión que vamos ahí en los dos oye que poca confianza tenéis en mí pon un avión que estreño y el de la izquierda que tienes la izquierda lo estrellaste tú mira cómo quedó hostia si das en serio me dejáis solo vale, muy bien no, no, no te acompañamos desde arriba es que así lo grabamos lo grabamos desde aquí ey, mira, mira que suicida menos mal que nos bajamos a ver, te seguimos don Jose y mi pregunta es ¿por qué no puedo salir del avión? ¿para qué quieres salir? ¿me pregunta? en paracaídas en paracaídas, claro ey se ha tirado tito nacho ha muerto bueno, recojo vamos a hacer una misión difícil de esas que uno tiene que estar con el helicóptero esperando a otros ey cuidado cuidado que hay enemigos por aquí, eh, chicos ya estoy en el suelo vale, mira Jose ya entró si, yo estoy repartiendo panas como ¿os recordáis la primera misión donde aterrizamos en un techo de un edificio y nos mataron? en helicóptero me recuerdo de esa mucho o sea, estamos entrando saquísimo, novio ya está, ya está hecho yo entré ghost con el helicóptero de hecho se rompió ya este helicóptero no sirve ¿pero qué hay aquí? ¿qué mierda habéis marcado aquí? piratear este ordenador ¿y hay marcas por hacer? ¿no hay lo pirate? ¿qué ordenador? este ¿qué mierda de misión, no? localizar misiones secundarias y mmm pues vámonos pues yo no he visto ese ah, ya lo tenía hecho entonces yo también lo tenía hecho ¿quién quiere conducir el helicóptero? creo que nadie puede creo que nadie puede conducirlo porque no se puede entrar que no jodas vamos vamos en coche yo conduzco ¿qué ha pasado? no sé las 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 aspas se las rompí pero madre mía ¿qué le pasa hoy al juego este? por dios oye mira el techo de este coche ataja por la derecha ¿en qué región estamos? estamos en Okoro si ataja pero márcame una misión aquí bueno aquí perdón es que lo había lo había aceptado marcar marcar aceptar la que he enviado que tenemos muchas ahí tenemos dorada pieza de arma helicóptero y verde ay madre el coche que es un poquito no es muy 4x4 que se diga madre mía que nos vamos para abajo todo el rato no es muy 4x4 que se diga que pasa quien se meta con Alec recibe y más ahora que va a haber un super sorteo exacto que se me ha cambiado el arma yo me he dicho que what que está pasando porque llevo esta arma si a mi me cambió una vez el arma que arma llevo a sentiras chinas no me cambió el arma y de hecho cambia una una mejor que hace mucho ruido o sea no tiene silenciador pero mato hasta las chiripas joder oye esta la hacemos en ghost o que porque hay mucho es que de momento de ghost no la tenemos mucho madre mía un derrape cuidado cuidado joder macho pero que ghost de mierda es que tal como se había coche había un pavo ahí Tito también el otro día la lió bastante hostia creo que me cargó hay que mantenerlo con vida quien ha explotado un depósito al lado mío no sé uy porque no había un pavo que encima suyo ponía intimidar lo mato y luego digo anda que pone intimidar si ya te voy a explicar algo cuando tu matas a alguien deja de intimidarlo exacto en verdad deja de hacer cualquier cosa con él porque ya no existe bueno ya sabemos de que va esta vez deberíamos entrar un poquito fantasma vale un poquito de momento ya vamos a pie sabes si más fantasma que esto ya dios como se escuchan las piedras tíos ya vale a ver ahí hay dos hay pocos yo me puedo encargar de este solo hay tres no a la izquierda espera espera que a la izquierda hay gente cuidado cuidado chicos que a la izquierda hay más gente que no hemos visto vale saco un drone aquí hay uno vale este me lo cargo yo espera 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 nos estaba a punto de ver me lo tengo que cargar vale estamos vale pues alguien se puede cargar a este al dos yo me cargo el uno ya estoy uy pero espérate tío es que por qué tan asaco es que dije mira esta fácil si claro bueno de momento no hemos hecho bien va no sospechan de nosotros ahora si alguien ha hecho algo si el que hay que intimidar se intenta escapar el teniente queda pitando coger al teniente aquí tengo el tío oh me ha matado lo tengo lo tengo había más gente aquí tío lo tengo pues intimida ¿alguien me puede curar? he traído al tío por acá perdón perdón ¿es el que me ha matado? ¿dónde está José? José aquí cuídame pero donde saltó ¿me curas? o cura pero ¿dónde está el tío? lo tengo yo no ya está muerto estoy pensando si quemarte y echar sal donde caigan tus cenizas ¿por qué no vamos en el helicóptero? chicos vale pero espera que estoy intimidando aquí un poco estoy intimidando vale vale ya me callo ya me callo vale intimidado ¡eh! me había abierto matones a sueldo ¿a quién para marcar? pero ¿qué nos ha dado? este yo no vi nada solo la misión cumplida algo verde puntos verdes creo ah sí a mí me dio exacto a mí me dio ese punto verde de te voy a decir ¿cuál? uy matones a sueldo que creo que es para pedir apoyo de los verdes uy me da miedo esto ¿tito no ha hecho? ¿y black? ¿ahí? ¿tito? un segundo que me estoy cambiando la ropa no es momento de vestirse hombre pero si no entiendo si si me pone que tengo aquí para la metreta ligera porque ahora si hago así ah vale ya me la he vuelto a poner bien la metreta sube coceis sube para arriba vale ¿dónde voy? este misiones de Tito Nacho venga Tito Nacho venga ahí mismo ahí pero si no acabas de estar ahí yo no tengo nada ahí no hay un interrogante ahí uy me gustaría hacer una misión pero interrogantes no tío misiones déjate interrogantes interrogante puede ser cualquier cosa voy a ir un poco ghost saco el drone y así vamos antes voy a ir ghost vale muy bien a ver uy tienes que ver el vídeo como he aterrizado si hay un hay un documento ahí ¿lo veis? tienes que ver el vídeo como he aterrizado amigos ¿quieres que me tire en paracaídas? eso no tienes que aterrizar no ¿qué hace? la hemos cagado la hemos cagado bueno también mola la entrada ¿así? si creo que no queda nadie chicos no no queda nadie creo que me lo he cargado todos te has cargado hasta el documento que será más está agujereado ¿no? ahora con dos ahora con dos le ha entrado la envidia le ha entrado la envidia era una grabación me está disparando ya verás tú guerra de helicópteros esto es la guerra entre helicópteros ¿dónde estáis? mira ah que estás ahí ¿qué hacéis? no ¿alguien me puede recoger? ahora vamos ahora vamos tú le has sacado un mito ya ¿eh? oye el mío ya está tower el mío está tower espera que el mío no sirve vale ha sido una broma o sea no me vayas a matar ha sido una broma venga a subir no he sido yo no 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale ya este no sirve menos mal que dejé el mío bien bien aparcado ¿dónde está? ¿dónde está bien? ah perfecto oh no tampoco ¿en serio? os habéis cargado ¿sabes? joder macho es que yo yo al aterrizar tenía un árbol ahí que no contaba con él venga llévame yo conduzco eh una cosa por fin por fin una persona sensata que conduce hay que marcar estos chicos qué estrés de día por dios por fin una persona sensata que conduce ¿no conduces? black ah míralo míralo eh conduces y ahora está marcando el tío hombre me dices marcar esto ¿me voy a marcar? venga subir al coche de jurassic park vamos ¿quién hace la música de jurassic park? es un remix joder ¿qué ha pasado ahí? chito nacho por favor conduce tú chon 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 ahí estamos a un kilómetro vamos en tres coches y hacemos una carrera por el camino venga 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 yo tomo un atajo a ver si llego antes uy me parece que no ¿seguro? bueno vamos a ver quién gana de momento tengo que ganar yo si gano yo quiero decir que soy mejor de momento uno se ha ido montaña abajo pero muy lejos y es que yo cogí una banana voy detrás de tito ya tengo a tito aquí al lado yo voy en una banana tito está a 50 metritos metritos eh metitos metitos bueno llegué a A ¿era A o era C? pues era C estoy en A no importa ah las dos están juntas guay la pedazo de atajo ¿no? yo creo que el atajo que he cogido ha ido mal porque yo he llegado chicos yo he ganado hace media hora ojo que he llegado yo estoy arriba en una montaña he sido yo el que te ha disparado un poquito de vida aquí al tema venga vamos despertar chicos ¿qué haces? pues despertarlos pero no lo vienes así oye somos somos morteros somos leones tío morteros claro claro ¿de cuánto no los han visto? no solamente han escuchado explosiones ¿ah? ¿pasa por el mortero? ¿sabes qué? he ido por el mortero y me he puesto a recargar te he visto te he visto voy a silenciar el mortero te curo ay dios mío voy silencio mortero y te curo ¿vale? uy 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 un momento hay un mismo mortero hay un mismo mortero a ver a ver se ha movido se ha estallido serios problemas aquí yo veo solo a uno hay uno al lado mío cuidado me han matado ¿cuántos había ahí tío? si dos por el mortero habían como 4 o 5 sí han ido como 4 o 5 y mi cadáver 6 o sea que Tito es la única solución que queda que está a 120 metros madre de dios Tito de verdad ¿cómo hiciste Tito para no llegar? es que yo entro yo entro por el otro lado de la base o sea yo creo que no había entrada más imposible que esa que tú has tomado con Tito verás que el tema de morir es difícil ¿vale? porque mueres y te haces para 60 segundos a poder renacer a su lado porque él no hace nada por curarnos a ver a ver yo me desvivo siempre por curaros ¿sabes? yo creo que exagera una vez nos curó eso fue hace muchos años en otro juego de hecho si entráis por el lado opuesto de la base y me tengo que recorrer y es su manera exacto es su manera de vengarse entonces dice si hubieseis ido por el camino que yo he ido y me hubieseis hecho caso como un abuelito que soy entonces estaríais vivos y coleando pero como no vuestro castigo es esperar 60 segundos a que os reviva me estoy cargando ya han pasado 60 segundos vale ya no hay mortero bueno me he cargado la base entera o sea que ya no queda nadie bueno y ya he renacido porque como nadie me cura exagerado estoy createando hay una medalla para coger chicos acordaros de coger ante tiros a ver ya la tengo de hecho esa medalla ya la tengo ah ya la tenías con anterioridad si me falta solamente el boss aquí pero tengo muchas misiones secundarias por hacer pero esto ya está hecho va muy bien joder pues haces vosotros que manda ir a la gente no no vamos a terminar de emparejar a tito nacho también vale cuido que o vamos a por el boss también viene mucha gente cuidado vamos en el helicóptero vale espero que voy a eh si que hacemos con esta gente que viene la liquidamos o que no para que he volado el dron y solo quedo uno vivo si yo lo he visto lo he visto delante mio bien vamos tito nacho conduce tu bueno noto uno menos vienes José si donde está el helicóptero ah si con el helicóptero incluso estamos dentro del helicóptero subete voy 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 que tienes cemento en los en los zapatos joder oye si os estáis metiendo mucho conmigo bueno bueno recuerden 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 más de 900 suscriptores si llegamos a 1000 va a haber un mega super sorteo un helicóptero de verdad dentro del juego si claro no no pero si no es que regalas un helicóptero tío bueno puede ser uno nunca sabe te quedarías con todos eh aquí no hay nada este aquí abajo ¿queréis que lance el dron para mirar a ver si hay algo? creo que si nos acercamos es suficiente ya salta nada punto de control aquí si aquí había un documento en el anterior no lo he visto aquí hay puntos para marcar no sé si os interesa no documentito si ay que chome que acabo madre mía madre mía madre mía hay encima no hay nadie o sea podemos bajar cogerlo e irnos espero que las helices no choquen con nada no hay nadie oye creo que acabo de ver un hammer en esta casa uuuh ah igual spamea el agente cuidado hacerlo rápido no creo no pero yo no veo a nadie oye por qué se me lanzó si vosotros tomáis el documento ¿me lo toma a mí? no esto no no quería bajar perdón no quería bajar estaba también ahí sentadito en el helicoitro yo ya no marco las cosas estas ¿no? pero tú te ves porque no te ha pasado hombre como eres rico como eres rico coger un avión o un trailer de esos te da como 30 cajas de estas ¿sabes? bueno vamos a coger un convoy pues oye un convoy estaría chulísimo es más nos lanzamos desde el aire hay uno aquí mismo fíjate ¿pero dónde está el helicóptero que nos ha abandonado? misión secundaria salta y me dice ¿subís al helicóptero o me voy? sí ¿pero dónde está el helicóptero? ah ya te veo ¿sabes qué pasa Tito? que he visto cuatro coches en el parking y quería ver qué tipo de dinero movía esta gente sí 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 tú querías el coche tú querías el angorghini cogemos el punto de habilidad y paramos el convoy que está ahí yo estoy dentro ya vale chicos luego hemos de hacer una misión ghost lanzándonos en paracaídas ¿eh? dentro de una base sí 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 o suicida y si no es ghost bueno pues no es ghost pues lo hemos intentado que no se diga ¿qué hay que hacer? el convoy está parado además ¿se habéis fijado? ah sí mira aquí a la derecha no espera paraca adelante y pongo una mina por si acaso no aquí no no mira aquí no puedes bajar Dios mío Tito ¿los han visto? no vuelves a conducir ¿los han visto? sí estos dos ya están muertos no vuelves a conducir soy un crack Dios ah que hay una mina hay un punto aquí vale 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 no entiendo mira ahí está el camión tenemos compañía sí pero ojo no os acerquéis porque acelera entonces quiero poner una mina delante para hacerle la emboscada a saquísima vale y yo me pongo la metralica Alec Alec no te acerques tanto no no voy por delante no 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 voy por la carretera eh pero si vamos Ghost no lo podremos marcar ¿no? ¿me entiendes? no 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 porque a la que nos acerquemos acelerarán a saco eso es un bug vale de V-bug mira ¿sabes qué puedo hacer? yo puedo volar el primer coche con el drone vale yo pongo una mina para el segundo yo me pillo la metrata y mato todo lo que quede no voy a volar el tercero porque la mina tiene que pillar al primero si la mina pilla al segundo es el camión que tenemos que parar yo voy a poner como 44 minas cuando tú me digas yo acelero el drone y lo exploto ya ya estoy poniendo minas en toda la carretera ¿ya? voy si si ya llevo 3 minas mira voló joder macho el camión está huyendo ya verás ya verás donde llega ¡BOOMBA! bien uy somos unos cras somos unos cras ya está ¿no? ya han acabado ¿dónde está el camión? aquí lleno de suministros médicos joder me habéis hecho plantar 4 minas no ha pisado ni en la primera marcado enviaré un mensaje a los rebeldes para que vengan a por sus medicinas ¿está marcado? ¿está marcado? sí está marcado ¿no te han dado 3.500 de medicina? ¿pero seguro que está marcado? sí ¿sí? nos ha contado ¿seguro? ¿seguro? ¿seguro que está marcado? ¿a quién me disparó una granada? ¿seguro que está marcado? estaba yo dentro de la ambulancia me estaban curando ahí una enfermera qué susto pero ahora no hay coche eso no va a ver nada llamar un cochillo ¿no? adelante aquí no puedo llamar coche eso no se puede entregar el vehículo ¿en serio? ¿por qué? vamos en barca perfecto sí 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 barca barca pero porque no puedo oye para finalizar este gameplay nos apetece montarnos un helicóptero y nos lanzamos sobre una misión tipo suicida a ghost si hay helicóptero sí sí vamos a buscarlo pero qué barcas son estas tío me parecen barcazas esto he tenido un pequeño lagazo ¿qué es esto? es que me tiro al agua ¿qué son eso? caroas tengo un barco ya ¿quién se sube? ¿qué es esta mierda? ¿quién se sube al barco? yo pero espera yo pero ¿qué es esto? ¿qué es esta caca? pero una cosa si me meto en un barco si me meto en un barco delante y de atrás ¿cómo saco este barco de aquí? no puedo llegarlo ¿y si aceleras? ¿cómo es la opción de acelerar? no no puedo a ver vaya por dios joder ¿qué mierda barco es esto tío? pero tío me has pasado de helicópteros a barcos que no se mueven o sea tío yo creo que lo hace tío bien muerto pero ¿quién coño pone un barco con una antena detrás tío? es que en serio es que hay otro y otro y otro chicos ¿otro qué? hay otro y otro barco aquí y el otro se puede coger pues también le pasa lo mismo coño este ¿qué está pasando? ¿ya no está? sin explosiones ¿había un arco y ya no está? ¿no será el que está boca abajo? ah pues igual sí ya no está ¿qué ha pasado? no sé ¿alguien grita ahí? bajas civiles claro por la mina ¿alguien me ha dejado la mina? bueno dice una dice dice 5 o 6 venid venid aquí al lado mío hay muchas cosas para marcar quedan muchos puntos que a Tito Nacho le gustan a ver ¿dónde va a marcar? ¿dónde es? uff estoy uff estoy a 200 metros ¿por qué estoy tan lejos? no me gusta que sea de noche no a mí no me gusta de noche vale yo estoy listo señores yo también para que con el helicóptero hacemos misión ¿José subes? eh ¿has marcado todo no Tito? no vamos que nos vamos viste que nos vamos ponte la ruptita que nos vamos ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo hace la froneta? mek mek bueno bajale la radio bajale la radio aquí hay gente pero no sé uy para 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 sí 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 que hay algo yo no veo nada yo veo solo los naranjas perdona pero tenemos que ir con esto tíos ¿quién se ha bajado? ¿el qué? yo y yo uy bueno ya no súbete súbete Tito súbete y vamos a por Alec pero súbete atrás no no que no me ha cogido la metrellita me han herido claro súbete atrás me han herido venga súbete atrás tío que vamos a por Alec martillero vale ya lo tengo dispara dispara dale 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 dentro del coche hay uno y que Alec nos vea ha muerto ha muerto ha muerto que nos vea Alec como dominamos yo le voy curando aquí estoy cura cura inyectame mierda he cambiado el arma ¿por qué? sí se te ha cambiado ah ya no puedo coger la anterior sí 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 le das a la M y coge tu arma que tenía ah vale cuidado Tito la está armando aquí ¿no? espera espera voy a explotar esto ah me puedo volver a poner la arma que tenía vale eso está bien oye esto de cambiar la arma así está guay vale llámate uno me gusta matar marcar mi misión donde tengo que ir vale mira vamos a hacer una historia vamos a hacer esta que no la tenemos creo que los ninguno de los tres una guapa de historia esta una amarilla la amarilla que es la misión principal matar al emisario vale ¿está en 3,7? ¿el malo final? os apetece sí vale y así ninguno de las tres lo tenemos y así lo hacemos y finalizamos el gameplay de esa manera épica me parece bien ¿qué os parece? aquí yo tengo ideas grandes yo retuitearé retuitearé tu vídeo espérame espérame no perdí el drone vale ya he entrado por fin vale tengo arma me has dado una pistola te ha dado una pistola sí una pistola sí y a mí no me ha dado pistola bueno chicos está amaneciendo y es buen momento para ir a hacer una misión como Dios manda vale seguramente ya yo tenía esto listo hola 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 tengo coche blindado otra vez pero yo estoy con sí yo estoy en uno el doctor Tito Nacho pues ya tenemos dos vamos en los dos y en el drone vea sí sí ir tirando ¿veis el drone? sí ¿por qué corre más? porque el mío es marca Zeus uy uy yo con el puente chicos uy qué feo es estar de copiloto y atrás uy hemos ganado hemos ganado la carrera no como adelanta hemos ganado pero yo haré la Ronin hemos ganado la carrera tenéis que ver el gameplay amigos lo estoy filmando desde arriba hemos ganado la carrera no eh Alec sí 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 aún queda mucho por decidir pero el gameplay lo tenéis que ver porque desde arriba se ve muy buena la carrera Tito se está poniendo nervioso Topfani se está cogiendo el rebufo la persecución la persecución se está acercando está a nada de metros intenta esquivar se pega una leche y se va arriba vamos por el agua es más rápido ¿estás seguro que es más rápido? Tito Nacho eh no eh ¿te has pronto a salir? sí sí te has pronto a salir ¿cuerto? ¡oh no! he muerto ¿lo has visto? ¡oh no! he subido he subido he subido he subido he subido he subido estás encima ¿no? estoy encima con el coche ¿el coche está encima? eso lo estoy grabando ¿ah? lo estoy grabando ha muerto ha muerto ha muerto José estoy vivo estoy vivo pero el coche ¡oh! he muerto yo también ¿lo has grabado Alec? dime que lo has grabado sí sí te he grabado tío madre mía ¿cómo coño he dejado el coche ahí dentro tío? es que oye oye Alec esto sí que es un final épico como prometías sí 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 madre mía eso lo he grabado ha quedado súper bien bueno gente y dejo este gameplay hasta aquí recordando que tenéis el sorteo que será para el 15 de abril y como requisito recordarlo es estar suscrito comentar este gameplay y darle like así de fácil bueno espero que hayáis disfrutado de este super gameplay donde nosotros nos hemos divertido muchísimo y recuérdate de participar en el sorteo hasta la próxima chao gente oye Alec esto sí que es un final épico como prometías sí 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 madre mía chau yo y y y y y y Gracias.